Música Mañana cuando yo de aquí me aleje Y si preguntan que será de mi Por mas distante que de aquí me encuentre Por algo siempre me han de recordar Por mas distante que de aquí me encuentre Por algo siempre me han de recordar Música Aunque el destino me lleve tan lejos O bien la muerte me arrastre al pandión Aunque el destino me lleve tan lejos O bien la muerte me arrastre al pandión A ese descanso para siempre eterno Donde no existe ruido ni rencor Ya sin memoria o de mi no sepan Por algo siempre me han de recordar Ya sin memoria o de mi no sepan Por algo siempre me han de recordar Música Mañana cuando yo de aquí me aleje Y si preguntan que será de mi Por mas distante que de aquí me encuentre Por algo siempre me han de recordar Por mas distante que de aquí me encuentre Por algo siempre me han de recordar Música A ese descanso para siempre Música 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 Música